Buenas noches, quedan 14 días de campaña electoral en la que partidos y candidatos tratarán de conquistar el voto del 41% de indecisos que aún no saben a quién van a votar. Lo vemos ya en las 5 W, anoche a las 12 en punto de la noche, dio comienzo la campaña electoral más reñida desde las primeras elecciones en democracia. Por primera vez desde 1978 el poder se lo disputan más de dos fuerzas políticas con posibilidades reales de que el bipartidismo firme su acta de defunción en esta campaña, bien por sorpaso de una fuerza política emergente como por la necesidad de unos pactos excesivamente generosos con otras fuerzas políticas que acaban con el poder real del bipartidismo. Serán 15 días en los que los partidos se comprometerán, como es costumbre, a mejorar la vida de todos los españoles, mientras que Albert Rivera evidencia que nos encontramos en un momento histórico en el que por primera vez otro partido puede ganar al bipartidismo, para Rajoy a los populares les avala su pasado y Sánchez ya no esconde que está dispuesto a pactar con quien sea con tal de llegar a gobernar. Por su parte, Pablo Iglesias insiste en que es su asalto a los cielos, a donde considera que la ilusión les va a llevar en volandas. Poco a poco los candidatos se van quitando la careta y desvelan cuál podría ser el escenario postelectoral, apuntando a las alianzas y pactos que estarían dispuestos a estudiar. Un escenario en el que Ciudadanos es pieza clave, como acaba de corroborar la última encuesta del CIS, que no viene más que avalar los datos ofrecidos anteriormente por todas las empresas demoscópicas. Sexto W, ¿es cierto que el PP le avala su pasado, como ha señalado hoy Mariano Rajoy? Eduardo García Serrano, Editorial Conel. Sí, es cierto, el pasado avala al PP como en las bodas, para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. El PP firmó un compromiso en el altar de las urnas en 2011, con 11 millones de españoles, a los que después de la luna de miel empezó a engañar sin la gracia y la elegancia de los galanes de Bodevil. Ese es el pasado que avala al PP, que además tiene el lenguaraz descaro de decir que nos engañó por nuestro bien. Incumplió sin pudor su programa electoral en lo moral, en lo político, en lo social y en lo territorial, pero lo hizo por nuestro bien, claro. Para evitar un rescate que nunca sabremos si se hubiera producido, nos subió los impuestos, nos bajó los sueldos y nos abarató el despido hasta reducirlo a calderilla. Ese es el pasado que avala al PP. Recortó gastos de lo esencial, educación y sanidad, y mantuvo la multiplicidad del gasto superfluo autonómico, porque hasta mayo pasado eran ellos los que gobernaban en la mayoría de los ayuntamientos y de las taifas regionales. Ese es el pasado que avala al PP, más un presente de 4.200.000 parados. La pera, don Mariano, la pera. Brotes verdes para los inmigrantes que vuelven a España. Los españoles, por el contrario, siguen emigrando. Así lo indica el último barómetro del INE, que muestra que casi 60.000 personas se han marchado de España en la primera mitad del año. Desde 2008 se han ido 427.000 españoles, entre los que el último barómetro incluye a inmigrantes nacionalizados e hijos de extranjeros que vuelven con sus padres. Ocurrente e incompetente. Con estas palabras se ha referido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, a la propuesta de la alcaldesa Manuela Carmena de hacer un concurso para que los niños puedan recoger las colillas del suelo y concienciarles así de la limpieza de las ciudades. Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santa María se ha referido a otras ideas lanzadas por la alcaldesa, como que los estudiantes limpiasen las calles o que las madres fuesen a limpiar en los colegios. Y ahora que nuestros niños recojan las colillas. Yo no sé si tiene más de ocurrencia o de incompetencia. Probablemente de ambas cosas. Igualitarismo, ideología de género, promoción de la diversidad, ultraprotección de minorías supuestamente asediadas, exaltación de todo lo sentimental, castigo de los delitos de odio, proscripción de todo cuanto cualquier grupo minoritario pueda considerar ofensivo. Se está implantando una dictadura ideológica a través de la ideología de género. Les mostraremos el vídeo viral, que lo demuestra y que se ha convertido en todo un fenómeno en la red. La guerra, de momento no consiste en hombres armados. El puente de los espías, junto con el corazón del mar, son algunos de los estrenos que llegan esta semana a los cines españoles. Hoy en nuestra sección Tendencias, les contaremos las películas más esperadas de la cartelera para este puente. Y a los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Parece que finalmente hay resolución. ¿Está o no está eliminado el Madrid? Sí, ha sido la resolución que esperábamos. Efectivamente, Beatriz, está eliminado el Real Madrid. El juez único ha decidido eliminarle después de esa alineación indebida de Berín Serichef. Ayer compareció el presidente Florentino Pérez, el presidente de la Antigua Blanca, para anunciar que en ese caso recurrirían a apelación y si apelación vuelve a mantener esa eliminación, irían al TAD, al Tribunal Ministerio del Deporte, del Tiempo de Deportes. Ampliaremos toda la información de esta noticia de última hora. Esa cadena de solidaridad, amigos y amigas... Cuando pasan cinco minutos de las ocho de la tarde, nos vamos en directo hasta el Hospitalet de Llobregat. Allí está abriendo la campaña su candidato, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Le escuchamos. Durante estos últimos cuatro años, la crisis ha sido la gran excusa de la derecha para hacer lo que querían hacer. Y por eso, el próximo 20 de diciembre, los catalanes y el conjunto de españoles tenemos el derecho de recuperar aquello que nos han quitado. Tenemos el deber de traer el cambio a España el próximo 20 de diciembre votando al Partido Socialista. Sí, porque sabéis que ahora hay un partido de estos que se dicen nuevos, que son los de Podemos, que me ha dicho Nuria que van a venir por aquí dentro de poco. Mañana, bueno, bien. Y entonces, ¿sabéis cuál es su propuesta? Hacer lo que ya hicimos los socialistas. Pues dadle la buena nueva. Nuria, lo vamos a volver a hacer nosotros a partir del próximo 20 de diciembre. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Y mirad, ser socialista es eso. Pero ser socialista también es hablar, claro, que se nos entienda. Como habla Carmen, como habla Miquel, como habla Merced, y como habla Nuria, como habla muchos de los compañeros y compañeras que estáis aquí. Y yo siempre cuento la misma anécdota, pero me parece muy importante recordarla, porque hace unos cuantos meses, en plena campaña electoral, aquí en Cataluña, Mariano Rajoy hizo una aportación decisiva al pensamiento político en España. Dijo, atentos, atentos, dijo, una taza es una taza, y un vaso es un vaso. Eran las palabras del líder de la oposición sobre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien hoy no ha cerrado las puertas a cambiar la Constitución, pero ha pedido hacerlo con un consenso como el de Adolfo Suárez. Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, considera que no existe de momento ese consenso entre los partidos. Para hacer una reforma de la Constitución se necesitan consenso y objetivo. Y yo en estos momentos, que además estamos viendo los distintos programas electorales, no veo ni coincidencia para formatar un consenso, ni muchas veces tampoco amplitud en los objetivos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado hoy la actitud del presidente al que acusa de querer hacer en 15 días lo que no ha hecho en cuatro años. Pero hay que reconocer algo, ¿eh? Rajoy ha hecho en 15 días lo que no ha hecho en cuatro años. ¿A qué se refiere? Si quiere ser presidente ahora aquí... ¿A qué se refiere? En recibir a los demás líderes políticos, en dialogar, en buscar la unidad de las fuerzas políticas en temas claves para España. Con más de un 41% de indecisos, lo único seguro a 16 días de la celebración de las elecciones generales es que el bipartidismo dará paso a algún pacto entre dos o tres de las cuatro fuerzas políticas en la carrera. La Moncloa, el líder del Ejecutivo, parte como favorito según todas las encuestas, pero no solo tiene que ganar, sino que tiene que conseguir los suficientes apoyos como para poder formar gobierno. Por su parte, Pedro Sánchez siente la presión de los emergentes tanto a derecha como a izquierda, mientras que los dos nuevos aspirantes, Albert Rivera y Pablo Iglesias, deben demostrar su capacidad para pasar de ser bisagra a abrir la puerta a quien vaya a gobernar en 2016. Una campaña que ha arrancado con los partidos mirando hasta el último euro y pendientes de no sobrepasar el dinero presupuestado. El Partido Popular no ofrece datos porque a pesar de que predica la transparencia, practica el oscurantismo. Solo conocemos lo que se gastó hace cuatro años, 13,8 millones de euros. Se financia, al igual que el PSOE, gracias a las subvenciones recibidas por el número de escaños que tiene y por los votos obtenidos. Los socialistas gastaron 9 millones de euros, un 30% gastarán en estas elecciones, un 30% menos que en 2011, que la cifra ascendió a los 12,7 millones de euros. Los socialistas lo reciben también vía presupuestos generales del Estado. Ciudadanos concurre por primera vez a unas elecciones generales y gastará 4,5 millones de euros. Como no tienen representación aún, tienen que tirar de los bancos. Les devolverán el dinero cuando obtengan subvenciones públicas por los representantes obtenidos. También afiliados y simpatizantes aportan. Izquierda Unida, por su parte, gastará 2,5 millones en esta campaña, saldrán de un crédito bancario y a Podemos le ocurre igual que a Ciudadanos, no puede tirar de presupuestos. Gastará 2 millones de euros, que sobre todo va a recibir vía crowdfunding y no quieren oír hablar de los bancos. Y por cierto, si se preguntan cuánto reciben los partidos por subvenciones públicas, sepan que por cada escaño al Congreso se les aportan 21.167 euros. Por cada voto, también al Congreso, 80 céntimos de euro y por cada voto al Senado, 32 céntimos de euro. Varias anécdotas. Está dejando la visita de Pedro Sánchez a Cataluña. El candidato ha estado en un mercado y ha adquirido unas mandarinas que en un principio eran un regalo, pero se ha empeñado en pagar. El momento más incómodo ha llegado cuando una mujer con su buena voluntad ha intentado regalarle unos calzoncillos rojos. El madrileño ha optado por declinar el regalo y ha pedido a los fotógrafos que intentaran evitar retratar ese momento. Ha dejado también varios titulares. Asegura que lo primero que hará si gana las elecciones será llamar a Artur Mas en su apuesta por recuperar las 23 propuestas que le hizo el presidente de la Generalitat a Rajoy y para las que a su juicio hay margen de aplicación. Además, el líder de la oposición ha prometido que si consigue un voto más que el Partido Popular en las urnas presentará a Ciudadanos y a Podemos la posibilidad de elaborar un programa conjunto. Si es el PSOE el que gana al PP en votos habrá cambio político, dice Pedro Sánchez y podremos hablar con el resto de fuerzas con un programa en común. Se llame Ciudadanos, Podemos, Izquierda, Nuda o PNV. Se llame como se llame, ha señalado Sánchez. Hay continuidad si gana Rajoy con un voto más al Partido Socialista. Pero si gana el Partido Socialista con un voto más al Partido Popular habrá cambio político en España y por tanto podremos hablar con el resto de fuerzas políticas sobre un programa común. Se llame Ciudadanos, se llame Podemos. Por su parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado hoy que tiene una buena relación con Albert Rivera pero no tan buena consideración tiene del líder de la formación naranja en su partido. Para el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tanto Ciudadanos como Podemos son partidos que pasarán de moda y desaparecerán. Y ha descartado la posibilidad de un gobierno tripartito. Y hay un 40% de indecisos, según esa encuesta, que van a decidir quién gobierna. Y yo estoy seguro de que van a querer que en España haya un gobierno fuerte. Creo que es la mejor opción. Y luego ese gobierno fuerte pues tendrá naturalmente que buscar encuentro, que tendrá que buscar diálogo, que tendrá que buscar pacto, pero no entiendo por qué solo con un partido político. Entonces es que por muy de moda que esté. ¿Y si mañana pasa de moda? ¿Qué hacemos? Porque estos partidos que están de moda luego pasan de moda y desaparecen. Aunque no pasaría por el Partido Popular, que sería ese tripartito Ciudadanos-Pesoe-Podemos. Bueno, pero eso sería un gobierno de una enorme inestabilidad. Yo creo que sería un gobierno pues muy endeble. Con unos... Además es que no adivino cuál es el programa que podrían plantear para España. Estamos muy cerca de hacer algo histórico y ganar a PP y PSOE. Con estas palabras inauguraba la campaña Albert Rivera. Si llega al poder, asegura que España será el octavo país de Europa gobernado por el centro. Estamos muy cerca de conseguir algo histórico. Que una plataforma civil que surgió hace 10 años en Barcelona, que se ha extendido por toda España, logre ganarle las elecciones al PP y al PSOE. Por fin. Y muy alejado del centro sitúa el rapero Pablo Hasel al presidente de Ciudadanos al que compara con José Antonio Primo de Rivera y con Aznar y al que tilda de cocainómano. El polémico rapero Pablo Hasel que ya fue condenado hace dos años a un delito de prisión por enaltecimiento del terrorismo vuelve a ser noticia por sus letras incendiarias y despreciativas. En este caso su objetivo, como les contábamos, es Albert Rivera al que a tenor de su nueva canción parece detestar. En su nuevo tema dedicado al líder de Ciudadanos le compara, como decíamos, con José Antonio Primo de Rivera y le acusa de esnifar droga. Hace unos días era Juan Carlos Monedero, miembro fundador de Podemos e ideólogo de ese partido, quien le acusó de lo mismo en una tertulia y Rivera, hay que recordar, le ha puesto una demanda en la que le solicita 30.000 euros. En el vídeo aparece un montaje de Rivera caracterizado como José Antonio Primo de Rivera. Podemos ser tiernos, el régimen se está desmoronando, necesita operaciones de marketing como Ciudadanos, estarán muy aseados, pero son unos mierdas, bota, bota, idiota, y cada canal bombardean, de platón plató, repiten mentiras pa' que cuelen, no sería nadie sin la ayuda de la tele. Otro timo, a la clase obrera desespera, por eso rimo contra Albert, primo de Rivera. Son otro PP, otro partido del sistema, parte del problema Eduardo, ¿son comparables las figuras de Albert Rivera y la de José Antonio Primo de Rivera? Vamos a ver, Beatriz, toda comparación de José Antonio Primo de Rivera con Albert Rivera surge siempre de la ignorancia sobre la figura y la obra del fundador de Fanage Española y de la necesidad electoral de castigar a Albert Rivera con los estigmas con los que la derecha y la izquierda bautizaron a José Antonio Primo de Rivera. La comparación es injusta para ambos, aunque Albert Rivera ejerza su liderazgo 79 años después del asesinato de José Antonio en un escenario político cuyas coordenadas siguen siendo las mismas que el fundador de Fanage Española definió por primera en la historia, la triple división de España, la territorial, la de los partidos políticos y la provocada por la lucha de clases, en ese mismo escenario tiene que lidiar Albert Rivera y lo hace con valor, ciertamente, pero sin la profundidad intelectual de José Antonio Primo de Rivera. Para Albert Rivera la democracia es la patria, para José Antonio Primo de Rivera la patria y la justicia social son lo esencial y la democracia una herramienta para ordenar la convivencia. Para Albert Rivera el hombre es un ciudadano y para José Antonio Primo de Rivera el hombre es portador de valores eternos independientemente de su condición y su cualidad civil. Albert Rivera es un relativista y para José Antonio Primo de Rivera hay verdades absolutas, eternas y trascendentes. Para Albert Rivera la única ley del mercado es la libertad. Para José Antonio Primo de Rivera las leyes que deben regir el mercado son las necesidades de los hombres y de los pueblos que no siempre son coincidentes con los intereses de la libertad de mercado. La comparación es pues injusta para ambos. Gracias Eduardo. Ayer conocimos el barómetro del CIS en su último sondeo preelectoral en el que otorgaban la victoria al Partido Popular con casi el 30% de los votos y entre 120 y 128 escaños mientras que el Partido Socialista tan solo obtendría según esta encuesta el 20,8% del respaldo en las urnas y sería con una horquilla comprendida entre los 77 y los 89 diputados. Para el secretario general de los socialistas Pedro Sánchez el gobierno manipula los datos del CIS como manipula todo dice la televisión pública y Hacienda. Quiero decir una cosa tenemos un gobierno que ha manipulado y mentido con todo ha manipulado la radiotelevisión española la justicia la agencia tributaria y hoy ha vuelto a manipular ahora esta vez las encuestas. La vicepresidenta del gobierno Soraya Saz de Santa María inunda las calles de Madrid en los carteles del Partido Popular a pesar de que va como número 2 en las listas desde Génova ya habían advertido de que el peso de la campaña se iba a repartir entre Mariano Rajoy y su número 2 en el gobierno además de su protagonismo en la carrera por la Moncloa también participará en el debate a 4 de los candidatos sustituyendo al presidente del gobierno precisamente ese debate se ha referido Santa María a la conclusión del Consejo de Ministros reconoce estar repasando pero considera que se han enfrentado a toros más duros que a un simple cara a cara televisivo pues mire después de enfrentarnos a la crisis que vivimos en el año 2011 hablar de dificultades en los rivales de un debate pues es todo moderado es un debate otros toros más duros hemos tenido a la que seguramente no veremos en los platos de televisión mostrando su cara más íntima es a la secretaria general del partido a María Dolores de Cospedal considera que los políticos no son ni artistas ni tertulianos por lo que no se debe caer en la frivolización los políticos repito con todo el respeto a todo el mundo no somos artistas y no somos tertulianos somos políticos el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña y el líder de Convergencia Democrática Artur Mas ha apelado hoy a movilizar el soberanismo de cara a las elecciones generales del 20D para no regalar los votos a partidos como PP y Ciudadanos quienes quieren según ha dicho hundir a Cataluña ha lanzado este mensaje en el mitin de arranque de campaña de las generales en el que ha acompañado al cabeza de la lista Democracia y Libertad al Congreso Francesc Oms en un acto en el que han borrado la palabra imposible para sustituirla por la de posible con la banda sonora de fondo del Segadors Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid ha propuesto este jueves la creación de un concurso para niños para ver quién recoge más colillas o más papeles y darles a cambio unos premios quiere así concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la limpieza de la ciudad la alcaldesa propone medidas que sean de entusiasmo y de concienciación en relación a ese terrible problema dice que es el de las colillas se trata de una campaña divertida dice en el que los niños podrían incluso reconvenir a los padres si les ven tirando una colilla al suelo que nosotros queremos que ellos colaboren en la campaña de limpieza entonces estamos viendo la posibilidad de que hagamos una campaña divertida que puedas hacer el darles unas tarjetas rojas que ellos puedan dar a sus padres cuando vean que tiran la colilla al suelo o probablemente pues hacer un concurso de ver quién recoge más colillas darles unos premios para Soraya Sade Santa María la propuesta de Carmena de poner a los menores a recoger colillas es una mezcla de ocurrencia e incompetencia y sobre la propuesta de la alcaldesa de Madrid pues mire primero fue lo de los estudiantes que fueran a limpiar las calles después que las madres fuéramos a limpiar los colegios y ahora que nuestros niños recojan las colillas yo no sé si tiene más de ocurrencia o de incompetencia probablemente de ambas cosas Eduardo ¿qué te parece la propuesta de Manuela Carmena? ¿te gusta la iniciativa? Vamos a ver Beatriz los papás madrileños que les digan a sus hijos nene caca cuando el chaval se agache a recoger una colilla en la calle podrán ser multados por la policía municipal por amotinar al niño contra Manuela Carmena los niños madrileños que contraigan enfermedades infectocontagiosas por recoger colillas de la calle como si fueran chuches serán consolados por Manuela Carmena y si mueren en los hospitales materno infantiles la alcaldesa les ofrecerá un funeral laico les condecorará como a los héroes del 2 de mayo y dejará que el papá del niño que busca colillas como los cerdos buscan trufas salga de la cárcel a donde los polis de Carmena le llevaron por decirle a su hijo nene caca cuando el chaval recogía la colilla que le contagió la sarna pero de verdad Beatriz esta señora que coño fuma igualitarismo ideología de género promoción de la diversidad ultra protección de minorías supuestamente asediadas exaltación de todo lo sentimental castigo de los delitos de odio proscripción de todo cuanto cualquier grupo minoritario pueda considerar ofensivo se está implantando una dictadura ideológica de facto que castiga con el rechazo social y la estigmatización a todo el que se muestre discrepante o simplemente plantee preguntas y que muy pronto puede comenzar a ejercer la violencia contra los desafectos es lo que sugiere un corto que forma de forma deliberadamente incorrecta imitando su transcripción fonética de modern education dirige se dirige pues a todos los en internet y pretende explicar pues esta implantación de la dictadura de género de género que la que la será en ahora la primera pregunta arca 1 1 1 1 2 2 Viewos incorrecto 1 2 2 felicidad 4 2 6 6 7 7 8 8 7 9 9 10 7 10 11 13 14 14 14 16 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el vídeo es a la vez una caricatura, pero también es una denuncia de una realidad que se está imponiendo lamentablemente en nuestra sociedad. Y además está muy bien que ocurra en un medio pedagógico, porque es tremenda la manipulación que se está dando en los colegios, incluso ya desde la propia enseñanza primaria y secundaria. ¿Cómo empezó todo esto de la ideología de género? Porque es un fenómeno bastante reciente. Bueno, la ideología de género viene gestándose desde que comenzó el feminismo, mediados del siglo pasado, pero toma un giro distinto a partir de la conferencia de Pekín en 1995, donde hubo una serie de organizaciones no gubernamentales feministas que tomaron el poder. A partir de ahí, lo que era un movimiento de liberación necesario, dejémoslo claro, de las condiciones de inferioridad en que estaban sometidas las mujeres, se convierte en un movimiento muy distinto, se convierte en un, en definitiva, en un grupo de poder, en un lobby que está adquiriendo una gran cantidad de poder, económico y social en la sociedad. Doctor Esberto, en el vídeo se puede ver claramente cómo se ignora la razón para adecuarse a los preceptos más radicales de esto de la ideología de género. A su juicio, ¿esto pasa en la realidad o se trata de una exageración y de una caricatura, como decía al principio de su entrevista? Es una caricatura, pero que refleja la realidad a la vez. Cuando una ideología se toma para someter a las demás, se producen fenómenos de este tipo. El Estado debería ser garante de que cada uno pueda pensar lo que quiera, pueda tener la ideología que quiera. O sea, debería proteger la libertad y la diferencia. Sin embargo, cuando una ideología en particular, como es ahora mismo el feminismo radical, toma tanto poder, impone y crea valores donde el que se aparta de su forma de pensar queda estigmatizado. Es algo que ocurría en el franquismo, ocurría en la época nazi y curiosamente el feminismo radical de hoy en día se parece al movimiento de las mujeres que tenía Franco, las Hons, las FED, los movimientos de las juventudes gilderianas. Había que pensar lo que había que pensar y los demás no. O sea, se usa el concepto de machismo como una forma de someter. Dicen, por ejemplo, el machismo mata a mucha gente, a muchas mujeres. Habría que aclarar, el machismo no mata a nadie. Son las personas las que matan. Hay hombres que matan o maltratan a mujeres, cosa que es totalmente aberrante y execrable, igual que hay también mujeres que maltratan a hombres quizás de una manera diferente, pero también lo hacen. Entonces hay toda una perversión de una problemática supuestamente de igualdad para generar una sociedad profundamente desigual. Vemos también en el vídeo constantemente la discriminación positiva, ¿no? Se ve como se premia al más desfavorecido, pero al final el que acaba siendo perjudicado es el que más ha trabajado, el que ha hecho el mejor trabajo. ¿Esto también forma parte de la ideología de género? Sí, absolutamente, claro. Es una forma de tener subvenciones. Yo no soy nada partidario de las discriminaciones positivas porque al final las pagamos todos muy caros, muy caras. Además, hay muchas mujeres que se oponen porque consideran que es ofensivo y humillante que haya que ayudar a las mujeres cuando dicen que el que vale sale adelante. Que lo que hay que hacer es trabajar para que los derechos sean iguales, pero nada más. Después que cada uno trabaje y defienda su posición como le parezca mejor. Por último, doctor Esper, me gustaría también hablar de la tiranía del lenguaje, porque lo vemos también en el vídeo. Se ve como uno de los chicos que está absolutamente imbuido de esta ideología de género. Se justifica constantemente para poder expresar una frase. Tiene que estar aclarando constantemente que no quiere ofender, que no quiere ser machista, que no quiere ser rapista. Claro, por supuesto, porque es principalmente a través del lenguaje como se ejercen estas presiones. Y no solamente como ocurre en el vídeo, sino que estamos sometidos a una perversión del lenguaje cuando quieren quitarle o limpiarle el sesgo de género. Cuando en realidad en el español el femenino, el género femenino, que el género por cierto es algo que pertenece al idioma, no pertenece a las personas. Las personas tenemos sexo, no tenemos género. Yo el concepto de género, que es muy complejo, construcción cultural, etc., es muy discutible. Puede admitirse, lo que no puede admitirse es que se utilice al servicio de intereses de unos pocos. Eso es lo que no puede ser. Y en el lenguaje ocurre lo mismo. Y ya por último, ¿qué pueden hacer unos padres que quieran evitar que se influya a sus hijos? Porque nos decía al principio también de su intervención que se está haciendo todo esto a través de los colegios, a través de la educación. ¿Qué pueden hacer unos padres para evitar que a sus hijos les metan estas ideas en la cabeza? Lo mejor que pueden hacer los padres es, por un lado, participar en la vida del colegio y vigilar qué ideología se está transmitiendo. Por ejemplo, están haciéndose unos cursos de educación sexual verdaderamente aberrantes, que producen muchísimo daño. Y por otro lado, también tener una participación activa en casa y transmitir valores a sus hijos de que ellos piensen lo que ellos piensan y defienden su pensamiento personal. Que no se dejen adoctrinar. Por lo tanto, los padres tienen que ser los primeros que defiendan lo que ellos piensan y sean muy respetuosos con que los hijos piensen otras cosas distintas. Clarísimo. Pues, doctor Esbert, muchísimas gracias por habernos acompañado. No me cabe duda que contaremos con su presencia en otra ocasión. Gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias. Buenas noches. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este viernes la detención de dos personas en San Sebastián por su presunta colaboración con el Estado Islámico. Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de San Sebastián han practicado las detenciones. Y según ha explicado el ministro desde Bruselas, donde asiste a una reunión de titulares de interior, que se trata de un marroquí de 24 años y de un español de 32, que estaban cumpliendo condena en tercer grado por delitos comunes en la prisión de Martutén en Guipúzcoa. Ambos se dedicaban al terrorismo informático, es decir, a la difusión masiva de actos violentos a través de Internet y estaban liderados por el de la nacionalidad marroquí. Antes de estas declaraciones, el responsable de la cartera interior se ha mostrado favorable a mantener los controles de la zona Schengen dos años más y a la puesta en marcha de la identificación de pasajeros. Controles en las fronteras exteriores, contra más intensos, mejor, porque contra más intensos en las fronteras exteriores, más garantizada estará la libertad de circulación interior. Por tanto, menos necesarios de alguna manera serán los controles en las fronteras interiores. Tashfin Malik, supuesta autora junto a su esposo del tiroteo del miércoles pasado en San Bernardino, en California, en el suroeste de Estados Unidos, en el que murieron 14 personas, había prometido lealtad al líder del Estado Islámico en un mensaje en Facebook, según fuentes cercanas a la investigación, citadas este viernes por varios medios. De hecho, según la emisora de televisión CNN, que cita a tres agentes vinculados con la investigación del tiroteo, Malik publicó en una cuenta de Facebook, con un nombre diferente al suyo, un mensaje de lealtad al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi. Por su parte, la cadena de televisión NBC, que menciona como fuente a un funcionario familiarizado con los detalles de la investigación, asegura que ese mensaje fue publicado justo antes del ataque. Además, los investigadores hallaron este viernes bombas caseras y armamento en la vivienda de los sospechosos, que en la mañana del tiroteo dejaron a su hija de seis meses con su abuela, argumentando que tenían una cita médica. Asesinan brutalmente y a sangre fría mientras juegan al escondite. Así entrenan a los cachorros yihadistas en Siria. Esta tarde, tanto las autoridades galas como la policía belga han confirmado la búsqueda de dos nuevos sospechosos de haber participado en la masacre del 13 de noviembre en París. Una confirmación que se produce el día en el que el Bundestag ha autorizado la misión alemana en Siria, en el que el presidente Vladimir Putin ha exigido a sus homólogos crear una alianza contra el Estado Islámico, como la que se hizo contra el nazismo. Momento para las tendencias. Es viernes y, como no, hay que echar un vistazo a la cartelera. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. María, cuéntanos, porque creo que hay una que hablaba toda la redacción de ella hoy, de espías, de Tom Hanks. Cuéntanos un poco. La vuelta de Tom Hanks y de Steven Spielberg al cine, juntos, como no podía ser de otra manera, en El puente de los espías, una película sobre la Guerra Fría. Y además entramos en diciembre, con lo cual empezamos ya a ver películas navideñas. En este caso tenemos una comedia, Los tres reyes malos, y una de terror, Krampus. Lo vemos. Una de aventuras marinas, la soltería de Colin Farrell y las primeras películas navideñas se dan cita esta semana en los cines. ¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervenan los gobiernos. Es la misión de Tom Hanks en El puente de los espías. En plena Guerra Fría viajará a Berlín como mediador en el que fue el primer intercambio de espías entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hechos reales bajo la batuta de Steven Spielberg. También lo son los que narra En el corazón del mar. El hundimiento de un barco en 1820 por el ataque de una gigantesca ballena. La lucha por la supervivencia de los marineros y la obsesión de su primer oficial, Chris Hemsworth, por cazar al animal. La historia inspiró la novela Moby Dick. Del drama al absurdo. El del mundo de la angosta. A Colin Farrell le han detenido por estar soltero. Su mujer le ha abandonado. Le llevan a un hotel y tiene 45 días para encontrar pareja. Si no lo consigue... ¿Ha pensado qué animal le gustaría ser si acabase solo? Sí, una langosta. ...dos pelis ya con la Navidad como ingrediente, pero sin noches de paz. Por un lado, la comedia gamberra Los tres reyes malos. Y Krampus, maldita Navidad, lo que empieza como una típica reunión familiar, acaba mal por la aparición de un demonio navideño. María, pues yo desde luego que durante el puente iré a ver alguna de estas, como casi siempre, luego lo comentamos la semana que viene. Pero antes, ¿hay más estrenos de cine? ¿Hay una película que está generando mucha expectación? No terminamos todavía de hablar de cine. Tenemos una petición especial de nuestro director Gonzalo Vance, que no es de los tuyos, es de los míos. Le gusta la ciencia ficción. Ayer conocíamos el nuevo tráiler de Batman vs. Superman. Hemos visto por fin la cara de Batman y nos hemos quedado muy intrigados. Pero bueno, esto tendremos que esperar hasta 2016. Vemos el adelanto. ¡Gracias! María, ya estamos de lo más cinematográficas y además hay más planes para el puente. No terminamos todavía. No queda nada para que se esprene el despertar de la fuerza de Star Wars. Si están en Madrid, si se quedan aquí o vienen de visita, pueden ir a visitar en la sede telefónica de Gran Vía una exposición de Star Wars en la que van a poder ver todas estas cosas. ¡Gracias! María, chulísimo, pero vamos a despedirnos con un poco más de glamour, ¿no? Con algo que te guste un poquito más a ti. Sí, por favor. Desfile de Chanel. Ha sido en Roma, no en París, pero bueno, podía haber sido en la capital francesa porque Karl Lagerfeld lo ha vuelto a hacer. Él consigue recrear un aeropuerto, un supermercado o incluso la propia París en los estudios Cinecita. No hay nada que Karl Lagerfeld no pueda conseguir en lo que a moda se refiere. Tras recrear el supermercado más glamuroso del mundo y el aeropuerto desde el que todas querríamos viajar, esta semana el diseñador convertía Roma en París. Los míticos estudios Cinecita de la capital italiana se transformaban por unas horas en la ciudad de la luz, con sus cafés, floristerías y brasseries. Todo para presentar Metiers d'Art, la nueva colección de la mesón. Las discretas luces con las que se iluminó el desfile encajaban a la perfección con una colección en la que predominaron el blanco y el negro, acompañados esporádicamente con ocres, granates y tonos empolvados. En cuanto a los tejidos, la lana, el casmir y la piel se mezclan de forma magistral con texturas delicadas como la seda y la gasa. El típico traje de chaqueta y falda de la marca se reinventa, ahora con pantalones y en los pies. Ya lo adelantaban desde hace meses todas las pasionistas. Vuelven los zapatos destalonados y en dos colores que tantas satisfacciones han dado a Chanel. Todo, como siempre, aderezado con perlas. Tiempo para mirar la información deportiva. Seguimos con esa noticia del día, sin duda, que es la alineación indebida de Cherishev, que le ha costado al final la Copa al Madrid. Sí, efectivamente, definitivamente estamos esperando esa resolución del juez único que ha dictado sentencia. A primera hora de la tarde ya se estaba filtrando que, efectivamente, como se sospechaba, iba a dejar al Madrid eliminado. Pero luego el Cádiz ha comunicado, a través de su web, este escrito de la federación, que ha declarado, como ya se sabía, alineación indebida, la de Denis Cherishev en Cádiz, dando el partido por perdida al Real Madrid y eliminándole directamente de la Copa del Rey. Además, tendrá que pagar el Real Madrid 6.000 euros como multa a la federación. Ayer, Florentino Pérez compareció y ya dijo que en el caso de que ocurriese esto, el Madrid recurriría a apelación y luego iría al Tribunal de Arbitraje Deportivo, Alteare, que dictaría sentencia definitiva el próximo 11 de diciembre. Vamos a recordar las palabras del presidente Blanco. Al Tribunal Administrativo del Deporte, seguro, porque además, como he dicho ayer, es donde hay jurisprudencia en el mismo sentido y nosotros tenemos la obligación de defender lo que creemos que es nuestro derecho. Bueno, de hecho, en una noticia de última hora, el Real Madrid se acaba de sacar un comunicado diciendo que efectivamente recurrirá y que espera que finalmente los intereses del club salgan.